Yace pintado amante, de amores de la luz, muerta de amores, mariposa elegante, que vistió rosas y voló con flores, y codicioso el fuego de sus galas, ardió dos primaveras en sus alas. El aliño del prado y la curiosidad de primavera, aquí se han acabado. Y el galán breve de la cuarta esfera, que con dudoso y divertido vuelo, las lumbres quiso amartelar del cielo. Clementes hospedaron a duras salamandras llamas vivas. Su vida perdonaron, y fueron rigurosas como esquivas, con el galán idólatra que quiso morir como faetón, siendo narciso. No renacer hermosa, parto de la ceniza y de la muerte, como fénix gloriosa, que su linaje entre las llamas vierte. Quien no sabe de amor y de terneza, lo llamará desdicha y esfineza. Su tumba fue su amada, hermosa, sí, pero temprana y breve. Ciega y enamorada, mucho al amor y poco al tiempo debe. Y pues en sus amores se deshace, escríbase, aquí goza, donde yace.